El 93% de los recursos que llegan a la Rioja provienen de la Nación. De esos cientos miles de millones que recibe la provincia, menos de la mitad se destina al pago de salarios. El resto del dinero se destina a propagandas, eventos deportivos, mega shows, negocios y contratos millonarios para los amigos del poder. ¿Saben cuánto le han aumentado a mi provincia en estos tres años del Gobierno Nacional solo de fondos extra coparticipables? Se lo han multiplicado en 12. Yo le pregunto a cualquier riojano si la salud de la provincia en estos tres años ha mejorado 12 veces, cuando las madres tienen que viajar más de 300 kilómetros hasta la capital para poder parir, porque no hay hospitales, no hay insumos y menos especialistas. Si la educación de sus hijos ha mejorado 12 veces, cuando persiste el reclamo salarial de los docentes, cuando las escuelas están destruidas, si la seguridad ha mejorado 12 veces, si el salario ha aumentado 12 veces en estos tres años. Toda esa plata que llega a la provincia ahora la va a concentrar el gobernador. Los municipios van a tener que arrodillarse ante el gobernador para poder arreglar el banco y una plaza o cambiar una lamparita. Tengo la obligación de exigir que gobiernen con mayor responsabilidad y que vean que en la provincia de Los Rios en estos tres años lo único que han logrado es un gobierno cada día más rico, con un pueblo cada día más empobrecido.